Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este vídeo que es Odaily y en primer lugar me quería disculpar porque bueno, ya lo habéis visto pero ayer no pude subir vídeo estos días hemos andado la verdad que muy liados en Gordon Sin porque como sabréis, Mercé mañana ya arranca la gira de la presentación de su libro de Sé quien quiera ser en el que se aprovechará, pues más allá de hacer las firmas de libros y todo eso para emitir un documental que hemos preparado con muchísimo cariño que yo creo que ha quedado estupendo que es el documental de la experiencia que vivió que era Renacer a Pedales, hashtag Renacer a Pedales y entonces pues bueno, como os decía, como hemos andado muy 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 liados con todo este tema del documental pues ayer como estuve trabajando todo el día pese a que era domingo, día del señor en el que se supone que no hay que trabajar, que es para descansar pues nosotros estuvimos trabajando así que nada, ya cuando acabamos de hacer todo eso ya era la una y pico de la noche y ya no era plan ponernos a ni a montarme ni a detener ningún vídeo además que no había podido grabar nada así que hoy, como ha sido un poco un día parecido porque hoy también ha habido que hacer los últimos retoques y poner tema de Kairos y todo eso pues voy a hacer un vídeo rápido que va a ser el típico vídeo creo que esto además hay muchos youtubers que lo hacen que es el que llevo en mi mochila y en este caso lo que voy a hacer es primero presentaros la pedazo de mochila que llevo que esto fue un regalo de navidades de mi hermano de cuando trabajaba en rovers y esta concretamente es la mochila la de North Face Surge no sé, en inglés no sé cómo es pero Surge Chargue creo que es la 2 entonces es una mochila que a mí personalmente me gusta mucho porque vamos a empezar por aquí tiene una apertura como veis tiene una apertura ahí lo veis ¿no? sí, para guardar el portátil entonces lo primero que llevo siempre este mi MacBook Pro de 15 pulgadas que la verdad que va estupendo entonces aquí también tengo otra digamos que otra otro bolsillo para poder llevar el iPad pero bueno este se lo dejé a mi hermano porque yo no lo estaba usando apenas y así es como lo hago entonces lo bueno que tiene esto es que es completamente independiente el bolsillo de lo que digamos que es la tecnología sí que también aquí llevo pues algunos calendarios algunos papeles y tal pero bueno no tiene importancia y la cremallera pues es creo que no es resistible o sea resistente al agua pero sí que no sé si os lo veréis pero sí que es como bastante sellada para el tema del polvo y todo este rollo la verdad que va muy bien además también esta mochila lo que tiene es que tiene un bolsillo frontal pequeño que también está muy bien que en el que yo suelo guardar normalmente los auriculares que en estos casos en este caso son unos Sony que son los que me venían con el móvil y a veces cuando no me apetece llevármelas en el bolsillo pues suelo llevar también las llaves de casa y casi siempre también pues suelo tener un boli pequeño que es de estos táctiles con el amolladito este y también un USB aunque ahora os enseñaré que también tengo más entonces siempre tengo USBs de estos pequeños porque siempre vienen bien y eso es lo que llevo en el bolsillo frontal pequeño y lo bueno que tiene es que también tiene una mochila o sea como un agujero muy grande en el centro esta mochila tiene como un agujero tiene como un compartimento que es el más grande de toda la mochila en el que aquí normalmente cuando suelo andar viajando con esta mochila y y tengo cosas pues eso salidas de un día para otro tal que últimamente ando un poco también moviéndome para aquí y para allá mucho diría yo pues aquí es donde suelo meter pues unas zapatillas un poco de unas mudas unas un jersey un pantalón una camiseta y el pijama y normalmente aquí no suelo entrar en este caso pues llevo una libretita aquí de los señores de Conor Sports y ya está pero ya veis que ahora mismo pues como tengo toda la ropa afuera y todo eso pues aquí no llevo nada más en este caso lo tengo bastante desaprovechado y es que además tiene otro compartimento que es yo lo llamo el compartimento de los cables porque ya veis tiene aquí una cremallera con una bolsita y todo esto que también está bastante bien y entonces yo aquí guardo el cargador del el cargador de una de las cámaras que utilizo para grabar luego aquí como veis tengo varios compartimentos en el que llevo pues eso tarjetas de visita llevo bolígrafos y este esta mochila está muy bien porque además nosotros que andamos siempre para aquí y para allá moviéndonos mogollón y todo eso trae un cargador incorporado que como veis es esto de aquí esto tú lo puedes cargar y entonces dentro de la mochila pues tienes un cargador incorporado que no tienes más que enchufar aquí tu móvil que para eso necesitas el cable pero así puedes ir habiendo guardado el móvil y todo muy cómodo y puedes ir avanzando y tal y luego pues la joya de la corona que es yo sin esto no podría vivir o sea ya sabéis que el tema de los vídeos y todo eso es algo que ocupa mucho y entonces siempre ando viajando con discos duros en este caso esto es un Toshiba de 2 GB y este es un Toshiba de 1 GB normalmente suelo trabajar con los Toshiba porque son los más baratos o sea sé que también en esa franja de edad suelen estar los Western Digital creo que se llaman pero bueno estos me van bien de momento no me han fallado así que bien y siempre los llevo aquí en la mochila en estos dos compartimentos que tengo pues porque es con lo que trabajo en uno tengo principalmente cosas de trabajo y en otro temas de vídeos documentales y todo ese rollo y por último ya veis la de bolsillos que tiene esto más allá de que aquí también tienes otro bolsillo de estos así como exterior de goma en el que yo llevo no sé por qué una headband así porque sí cosas de la vida encima de... bueno no me lo voy a poner polar porque yo ahora soy es que soy más de Garmin ¿sabes? entonces tiene estos dos estos dos últimos bolsillos de lado al lado y que no están comunicados el uno con el otro y entonces aquí lo que llevo es bueno un boli de propaganda esto que siempre viene bien porque como sabéis yo suelo ir a cubrir bastantes carreras y todo eso y normalmente cuando te dan la acreditación de prensa o lo que sea siempre viene bien muy bien tener esto coincide que es del Ironman de Lanzarote del Club La Santa de cuando estuve allí haciendo el Ironman y pues luego ya más papeles aquí ya no tengo nada más y aquí en el otro bolsillo pues lo que tengo es la cámara con la que normalmente suelo grabar los vlogs pues porque tiene la pantalla y todo esto que esta es la Olympus TG860 un camarón a mí personalmente me parece un camarón para todos los terrenos y todo eso y luego cosas de autónomos ¿qué pasa? ¿qué cosas tiene ser autónomo? pues tickets ojalá fuera dinero pero no son tickets que luego tengo que pasar a la gestoría y tal para que me haga la contabilidad y pues luego como os decía tengo otros USBs de estos creo que son de 8 GB que siempre vienen bien tener pues para cuando te dicen oye me pasas esto me pasas lo otro y nada eso es lo que tengo en mi mochila se me olvidaba decir también que aquí tengo otro compartimento que es de estos así tipo estancos tipo como un tejido de no preno en el que puedo meter más cosas pero este normalmente no lo suelo utilizar así que nada esta es mi mochila y esto es todo lo que llevo así que nada al final parece que me ha quedado un vídeo bastante larguito pero bueno yo creo que estas cosas al final siempre viene bien tener referencias de que mochila comprarte para cuando quieres llevar ordenadores y todo este rollo y que vaya todo bastante protegido porque la verdad es que esta mochila es bastante dura el ordenador va bien protegido y puedo llevar bastantes bastantes cosas y no sé a mí me gusta mucho esta mochila o sea de todas las estuve mirando muchas mochilas para poder llevar portátiles de 15 y 17 pulgadas y esta es la que más me convenció así que mira no me pagan por ello ojalá me estuvieran pagando pero este modelo que yo os lo recomiendo totalmente de North Face surge 2 que no sé si seguiré haciendo porque esta creo que tiene ya 2 años va a hacer así que nada de esta manera vamos a despedir el vídeo de hoy muchas gracias por estar ahí un día más tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales